Tachira, potencia informativa. El consumo alcohólico está prohibido. Por lo tanto, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, porque se merecen lo mejor y que esta fiesta realmente sea una fiesta que todos podamos disfrutar. Y finalmente, mencionar que debemos cumplir con todas las medidas de seguridad en todos los largos y anchos de nuestro estado Tachira. El equipo del Instituto de Vialidad del Estado Tachira, en coordinación con Protección Civil, Corpo INTA-CAINTA, estamos alerta ante cualquier situación que se presente de emergencia. Tenemos material, equipo, maquinarias disponibles para resolver los problemas que se presenten en cualquier lugar de nuestro estado Tachira. Tachira, potencia informativa.